El bastón yo lo empecé el 13 de abril. A mí me lleva un año y medio hacer un bastón, que yo lo puedo hacer si lo hago solo en mi casa en una semana, un poco más. Pero el hecho es que trabajen dos, tres, cuatro, cinco millones de personas, todas las que puedan y que quieran trabajar. Yo hago el primer bastón que hice en mi vida fue en el año 1973, que fue para el General Perón. Yo se lo llevé a Gaspar Campos, a probarlo, bueno. Ese fue mi primera experiencia. Después Alfonsín me llama una noche y me dice, mi hija, que hoy es grande, me dice, papá, hay un señor que debe ser loco porque dice que es el nuevo presidente y que quiere hablar con vos. Y era realmente Raúl Alfonsín que me dijo, yo quiero usar su bastón, pero como esta fiesta no la organizamos nosotros, yo lo voy a hacer invitar, usted traiga el bastón con cierta discreción y después que yo tenga la banda y que yo lo haya firmado, usted me lo entrega. Y así se hizo. Y así nació este bastón. Este bastón es el que yo hice y presenté en el año 1982. O sea, pensé que iba a ser algo importante. Tal vez, no la trascendencia que tiene hoy, a mí el bastón me hace sentir muy bien, muy seguro. A mí, por ejemplo, la PSA me acompaña, ahora me fueron a buscar mi casa, me acompañan al aeropuerto, mañana me van a venir a buscar. O sea, el bastón es importante y es importante para todo el pueblo argentino. Pero este año me está pasando algo. Ahí hay un libro de los tres, ya que hay completos. Este yo lo reservo para los viajes así como este. Un año antes, cuando yo comenzaba, ya la gente saludaba a los posibles candidatos. Querido Fulano, querido Raúl, querido Carlitos, querido... Poniendo como una expectativa, marcando un deseo. Hoy no hay un solo nombre. ¿A quién le hubiera gustado darle a usted este bastón? ¿Quién no lo tuvo todo? No, no, yo nunca soñé con dárselo a nadie. ¿O quién le gustaría que lo tenga? Y alguien con la capacidad y el amor necesario y el patriotismo necesario para poder cambiar el curso de la historia.